¡Hey! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Mariana y esta vez les trae aquí este video de cómo rizar tu cabello. Cómo hacer unos rizos súper sueltos, así como estos que no se vean así tan marcados, perfectos. Este video me lo estuvieron pidiendo varias chicas por Instagram, ya que prácticamente las veces que me rizo el cabello, me lo rizo de esta manera, que no se vean así tan marcados los rizos o tan perfectos o tan pequeñitos. Bueno, pues ellas me pidieron que les hiciera este video, así que para esas chicas si llegan a ver este video, aquí se los traigo. Es algo súper fácil y de igual manera si tienes tu cabello cortito, como por aquí, te lo puedes rizar así y no te va a quedar así como que muy esponjado. De verdad que se lo va a ver súper bonito, se lo tienen corto. Así que bueno, espero que este video les guste y vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es cepillar muy bien nuestro cabello. A mí me gusta comenzar agarrando pequeñas partes de aquí atrás. Otra cosa que también les quiero decir es que a mí me gusta hacer los rizos hacia atrás, pero puedes hacerlos de igual manera hacia adelante. Y ahora sí, vamos a comenzar a rizar. Y lo dejaremos ahí durante 20 segundos. Ya después jalamos el rizo y lo dejamos ahí durante unos 10 segundos. Y de esta manera queda así como que más caído y no tan marcado, así perfecto. Les voy a volver a mostrar con otra pequeñita parte de cabello. Recuerda siempre ponerlo hacia atrás, si es que los quieras hacer de esta manera. Lo dejamos ahí 20 segundos. Retiramos el calor y estiramos el rizo. Es como por 10 segundos más o menos. Así que de igual manera quedan así menos marcados. Y así continuaremos con el resto del cabello. ¡Gracias! y listo amigas este fue el video de verdad que es un truquito super fácil eso nada más de jalarlo eso es lo que yo siempre hago para que no me queden así tan marcados y se me vea una melena tan grande porque tampoco me gusta que se vean así como que así que tengo mucho cabello me gusta que queden así más tranquilitos algo que puedes aplicar para que te duren tus rizos y no se te caigan más de lo normal porque pues estos rizos no son muy marcados es aplicar laca o spray para que tu cabello se quede ahí y no se te caigan tan rápido y te duren un poquito más en mi caso como pueden ver ya se me nota la diferencia ya se me comenzaron a caer un poquito más porque no me he aplicado nada pero está bien este look nada más me lo hice para grabar los videos es por eso que no me eché spray ni nada de eso pero tú lo quieres para un evento una fiesta pues aplícate laca o spray pero bueno si eso fue todo por este video espero que les haya gustado si así lo fue no olvides regalarme un me gusta también si eres nuevo o nueva por aquí bienvenido te invito a que te suscribas en la parte de abajito lo puedes hacer no olvides seguirme en mis redes sociales en todas me encuentras como arroba mariana keepers eso fue todo y nos vemos para la próxima ok bye bye y Gracias por ver el video.